A una vez soñé que era un cerillo Y recuerdo cuando me encendieron Fue lo máximo Yo a una vez soñé que era un discolito Un bizcochito en una anesta de pan Y ahí dio el bizcochito sabroso Y la verdad eso me angustiaba muchísimo Porque pensaba, me van a comer a mi primera Una pesadilla espantosa ¿Te comieron? No, no, era solo la angustia Quedaba solo la angustia Pero en algún momento sonó mi despertador Que suena curiosamente como corneta de camarero Y entonces yo salté volado Y desperté a mi niña Y le dije, es momento, tenemos que huir La guerra se avecina Y la pobrecita se paró así Toda dormilada, se puso su vestido Y dijo, ¿y la escuela pa? Mañana tienes un plan, ¿a dónde vas? Y entonces ya empecé a decir Ay, pues bueno, me fue una pesadilla Y yo le dije, ay, soy muy drogadito Perdóname Y yo le dije, me veo una cara así Una angustia No te pules pa, no te pules Solo hace falta comer más verdura